pasé momentos muy duros porque yo decía a los tres meses y increíble que esté pasando por un problema que una otra persona quería meterse en nuestra relación ese pequeño problema por mi descuido porque yo se va alejando uno poco de la búsqueda de Dios 3, 2, 1, Yori y Camila bienvenidos gracias, gracias, Dios les bendiga, bueno el saludo oficial, saludo oficial por aquí saludándolos a ustedes, la verdad muy agradecidos por esta invitación, Gustavo, Leal Eli, estamos muy contentos de estarlos acompañando, bueno yo trato de no perdérmelos, veo esas historias con tantos tantos altibajos, otros con tantas cosas pues increíbles y la verdad que cada una de las historias de las parejas, todas son diferentes, no hay ni una que sea igual a la otra, no, cada uno tiene sus procesos. Sí, yo a veces estoy trabajando en mi laptop, estoy y escucho, cuando la escucha ella con el celular y yo escucho y termino al lado de ella escuchando todas las historias, una locura, una bendición y porque todos esos consejos, todas esas historias sirven para nosotros, para mejorar. Así es, a crecer. Bueno, ¿cómo empezó la historia de amor de ustedes? Estamos aquí súper pendientes, hay que decir que ustedes son cantantes, son músicos y bueno al final los que todavía no les siguen, no les conocen, ahorita más tarde diremos sus cuentas para que les sigan y vayan a disfrutar de lo que ustedes nos ministran a través de lo que. Eso sí, si al final los amigos dicen ahí que cantan, pues ya no es culpa nuestra. Ya sé si sale en nuestras manos. Totalmente. ¿Cómo vamos entonces? Bueno, comencemos. ¿Cómo nos conocimos? Pues, por la gracia del Señor, yo siempre, bueno. No te preocupes, no te preocupes que nos hace falta coro. Sí, bueno, aquí está Ariadna con nosotros, una bendición. Sí, no quiso acostarse temprano, estaba esperando el programa. No me jodian a ni crean que me voy a perder. Bueno, originario de Barranquilla, la tierra venosa, digo que Gustavo, estamos con la misma sangre, somos compadres y bueno, por la gracia de Dios, aquí en Cali llego por medio de un contrato de trabajo que el Señor me permitió. Yo llego a la iglesia aquí en Cali, la primera iglesia de Paso Ancho y bueno, ya pasó Ancho, después me llama, comenzó a servir al Señor y bueno, también me llama el hermano Carlos Andrés Vázquez de Verbo y Vida, me contacta para tocar en la iglesia de él, la iglesia de la Torre. Estuve, bueno, tocaba en las dos iglesias y en uno de ese tiempo, en esa transición de tiempo, bueno, me llamó la iglesia del Trocal. Me llama la iglesia del Trocal, me llaman los muchachos del grupo élite, Diego, que ellos eran los líderes de ese entonces. Me dicen, George, tenemos un campamento, esos famosos campamentos de jóvenes. Mira, tenemos este campamento, vamos a ensayar y listo. Y yo, bueno, ensayemos. En eso Camila no estaba por ahí, no aparecía. Entonces, yo ensayando con el grupo, el ensamble y todo eso, llegó la hora del campamento y bueno, en el campamento fue donde la vi a ella y fue a Mora Primera. O sea, si eso fue de una. Yo estaba tocando, yo la vi a ella y ella me miraba con esos ojos. Y yo, y yo he tocado, yo estaba, y en la prédica, Gerson, bajista, estaba, y yo le dije, checho, ¿quién es esa muchacha que está allá? No, ese muchacho es Camila, y bueno. Discúlpame, George, es que estamos perdiéndonos media impresión. Tenemos a Camila así. Eso, Camila. Y si ella está por fuera, nos perdemos de media. Pero tú tampoco te salgas. Vamos a tratar que los dos se vean las caritas de los dos. Métete por delante de ella o ella por delante de ti para que quepan ahí. Eso, eso. Íbamos en ese momento, yo estaba como en el anonimato, ¿no? Porque, pues, yo iba al campamento, pero tampoco iba en busca de conocer a alguien ni nada. Yo iba con mi hermano, fui, siempre andaba con mi hermano para todo lado, para todo programa de la iglesia. Yo recién me había bautizado, recién me había convertido, pues yo conocía al Señor, pero pues no me había dado todavía esa oportunidad de bautizarme. Y justamente ese campamento fue el 3 de noviembre, 3 de noviembre, y yo me había bautizado en junio, en junio, y, pues, estaba recién, recién bautizada. Entonces, pues, yo no iba como en visión, pues, de conseguir a alguien ni nada. George, ¿y cómo la aproximaste? ¿Cómo la...? No, mira que fue tan gracioso porque vosotros, eso, eso, los campamentos de Troncal, acá lo hacen en kilómetro 18, un poquito más arriba, ¿sí o no? Se llama El Coro. El Coro. Y hace un frío, tenaz, y entonces, tú sabes que los campamentos siempre 10, 11 de la noche, y hacía un frío y uno bien chaquetado, pero las ganas que tenía de conocerla a ella, nosotros éramos hablando y temblando, pero hablábamos de... Sí, en todo el caminito, pues, de las cabañas. Ahí nosotros todos entumidos. Pero, ¿cómo la abordaste? La palabra es abordar, sí. ¿Cómo la abordaste? Sí, ¿cómo te acercaste a ella? Estábamos en la cocina, ¿sí? Sí. Y creo que él no había llevado, tú no habías llevado cobija. Ah, eso, sí. No había llevado... El viejo truco, el viejo truco. Claro, claro. Y si llevó, se le perdió. Y la presidenta de jóvenes, la hermana Sandra Botero, entonces, ella tenía dos hijas, y pues, las dos hijas, cada una tenía cobija. Entonces, dijo, no, yo le presto una cobija de mis hijas, y era una cobija de princesa. ¿Me acuerdas? Sí, entonces, él se llevó su cobija de princesa. Y ahí fue que, pues, yo lo empecé a molestar, pues, porque creo que le dije, fue, que iba a tener un sueño, pues, como de princesa, o algo así, fue, por molestar. Bueno, vamos a poner las cosas en su lugar. O sea, Camila fue la que rompió el hielo. Pues, la verdad, yo, yo tengo como esa, como esa facilidad a veces, cuando estamos con, con, con amigos y todo eso, pues, me gusta siempre como echar el chistecito, o ser como así la, la que sale con algo, pues. Mi hermana, y ella me da esa papaya, y yo, no, aquí, pues. Ella no tenía ni idea de lo que se estaba metiendo. No, yo, uy, aquí fue, y, y es que fue muy evidente, eh, el gusto de nosotros, incluso con las demás personas. O sea, la gente, de una se dio cuenta, uy, esto se flecharon, o sea, fue, de, bueno, eso fue, la gente, entonces, todo el mundo me daba información, y, y, y trataban como que de, de, de juntarnos, y de hablar, y cuando nos veían hablando, se iban, nos dejaban como solos, y entonces, la gente como que también, los muchachos, nos, dejen que se conozcan. Dejen que se conozcan, dejen que hablen, y, bueno, usted sabe cómo es la, así. Y, entonces, se acaba el campamento, en el campamento solo se acercaron, se conocieron, o hablaron un poco más. Pues, la verdad, hablamos, hablamos bastante, bastante, es más, pues, yo andaba con mi hermano, y se lo presenté a él, y ya después de ahí, mi hermano me dejó, y, así yo con sus amistades, y yo empecé a hablar con él, y hablamos bastante, pues, tuvimos la afinidad, también, porque mi papá es músico, entonces, pues, pudimos como, como entendernos en esa parte, y, pues, él dijo, no, Chery, Chery es tu papá que, que es músico, Yo le dije, no, pues cuando quieras. En la casa hay estudio de grabación y pues puedes compartir con mi papá, no sé. Y entonces pues esa fue como una de las excusas, ¿no? Entonces él fue después del campamento, sí, acordamos pues de que él fuera a la casa. Creo que fuiste con tu hermano. Ah, o fue solo. Fui solo. Fue solo, fue solo y de ahí pues empezamos como la amistad y todo. ¿Qué decía el papá cuando iba a visitarla? Pues yo me le metí por la música. Ese era el punto débil y él es pianista y también es productor y tiene su estudio y bueno, el suegro es una gran persona. Es muy sencillo, no es que el papá bravo ni nada, no, es muy relajado, muy tranquilo, o sea, y él hablamos. Incluso yo creo que esa vez hablé más con él que con ella. Con ella hablé poco. Con él comenzamos a hablar, tipo, el grupo aquí, que programa acá, que hicimos afinidad, o sea, músico, entre músicos fue muy, muy fácil. Bueno, sí, ya después con ella comenzamos a hablar. Yo siempre, como ella siempre, yo me enamoré, yo dije, no, yo tengo que tirarle la primera prueba. Y yo siempre te dije, voy a invitarla a comer. Yo siempre, yo siempre, a mí me gusta, vamos a ver si ella es, es, es como es ella en realidad, o sea, así, porque a veces salen los noviecitos, entonces la noviecita tiene un hambre, pero por pena no come. Y eso coge y come y come. Y deja casi todo el plato. Y deja todo el plato. Y lleno. Y en una de pagar, y uno pagando plata, hermano, no, 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 pero con ella fuimos a un lugar que me gusta mucho, que mi hermano está ahí, nosotros, aquí hay un lugar en Cali que venden alipapas, es como pollo labroste con papas y leche. Hemos escuchado, hemos escuchado, hemos escuchado con otros invitados, que nos han mencionado, cuando vayamos a Cali nos invitan a comer alipapas. Vamos alipapas, ya quedamos, ¿no? Eso es un sitio, pero muy sencillo, pero tiene un sabor exquisito, y yo, vamos a comer alipapas y hablamos, y estamos hablando. Mi hermano, yo, y yo, yo comiéndome mi pechuguita, y yo estaba pendiente a ella, así, pendiente. Esta mujer no le importó nada, y mira cómo está yo, ¡uh, boom! Y todo el plato tiene grasa, así, yo, esto es. Él dice que así, pero la verdad a mí no me gusta dejar nada en el plato, entonces pues lo comí. Y los huesos los rulló todo, todo, y no quedé, ¡uh, boom! Es genuina, genuina, original. Ay, Dios. Pero una experiencia muy bonita, nos conocimos mucho, hablamos demasiado, y creo que una de las cosas que nos unió más como personas, güey, la música. La música fue el lazo fuerte, porque ella me decía que cantaba, que yo, yo canto, yo canto. Pero hubo una ocasión donde, mira, yo grabé esto cuando ella estaba en el mundo, una salsa, y yo cuando escuché la voz, ¡cómo! Y yo, usted grabó eso, y me dijo, no, yo estuve en tal grupo, tuve en esto, y yo, ¡uy! Yo, el corazón se me quería salir, Dios santo. Y ella como ha sido muy sencilla siempre, pero a su tiempo me voy colocando esas palabras, y la verdad, estuvimos haciendo lazos muy fuertes. Así es, en las primeras, las primeras citas que tuvimos, pues fueron en la casa, ¿no? Y en una de esas, pues a mí siempre me ha gustado escribir, tengo pues algunas letras, entonces yo de una pensé en una letra, pues que yo había escrito recién, y se la mostré a él, y ahí fue donde fue la primera, la primera composición de los dos, la primera canción, pues que le sacamos pues música y todo. Éramos novios, escribimos una canción, eso fue una tarde que terminamos de trabajar, y eso fue tan hermoso, esa canción, y ella fluía con la letra, y yo con la guitarra, y si le colocamos eso acá, y esa melodía, y salimos. A mí, a mí me impresionó mucho, porque pues normalmente a mí me salen letras, de canciones, letras de canciones, pero no me sale música, melodía, entonces yo se la mostré a él, y yo le dije, pues mira que escribió esta letra, y será que tú eres capaz de sacarle música, y de una él cogió la guitarra, y de una le puso la melodía, y es más, ahora, gracias al señor, pues que nos ha permitido ir grabando lo que ya tenemos inédito, está tal cual la melodía, como ese día la sacamos. A mí me encantó, y a él también pues le fascinó pues la melodía, como había quedado, y la letra. La verdad que sí, fue una experiencia bonita ahí. Muy bonita esa experiencia. Bueno, ¿y cómo empiezan ustedes ya a avanzar hacia la unión del noviazgo? Me imagino que hubo muchas cosas alrededor, ¿cómo fue esa parte? Ya cuando ya van desprendiendo un poco la música y van entrando en esto. Bueno, la verdad nosotros sí tuvimos un noviazgo corto, un noviazgo corto. Pero cuando iniciamos nosotros la amistad, él de una me dijo, pues que él quería tener... Tranquila, déjala que ya, ya cuando esté grande, que le dé pena que estaba ahí interrumpiendo. Déjala, déjala que le salga la cara, para cuando esté grande se ríe. Sí, el día uno le dijo a mi papá, bueno, nosotros la verdad tuvimos como un mes de conocernos y pues teníamos así como que, como mucha afinidad y empezamos. Yo conocí a tu hermano y empezábamos a salir pues con así a cine o íbamos así a lugares. Entonces siempre andábamos... A los alrededores del cine, obviamente. Y ya, no, a varias partes y a la iglesia, obviamente. Claro, claro. Pero casi, prácticamente casi todos los días. Sí. Casi todos los días, entonces eso como que uno como que empezaba como a conocerse más rápido. Y hubo uno de esos días en los que, en los que él me dijo que pues que quería hablar con mi papá. Entonces, entonces yo dije, bueno. Y dijo, sí, porque yo, a mí me gusta, yo quiero formalizar, quiero formalizar nuestra relación. Yo quiero tener, yo quiero tener a una persona al lado, pero yo estoy pensando ya en casarme. Entonces, como corresponde. Como corresponde. Como corresponde. Es para, para, de una vez el matrimonio. Entonces, ahí tú hablaste con... Sí, yo hablé con el suegro porque yo, yo le venía orando al señor. Bueno, ya va. Ese es un llanto de que quiere comer. ¡Ay, papá, papá! Mira, aquí está el suegro y todo. Tiene sueño. Sí, sí. Bueno. No, no te preocupes que en Creciendo Juntos los niños que están alrededor arrancan haciendo ruido y dentro de un ratito se desaparecen. Ya tenemos un máster en eso. No te preocupes. Bueno, bueno, como mi esposa venía diciendo, aquí es donde Dios, las cosas de Dios son tan hermosas porque Dios sabe cómo hace sus cosas. En ese primer proceso que nosotros tenemos, yo como persona individual, o sea, yo tenía, yo estaba orando al señor, yo tenía unos 25, 26 años, ¿cierto, amor? Yo tenía unos 25, 26 años. Y ya yo quería mi donia, pues, yo estaba orando al señor, yo quiero mi donia. Ya había, ya había tenido varios fracasos amorosos, las cuales me habrían traído muy malas consecuencias. Y yo le venía orando al señor. Y ella, ella ahora va a contarlo, ella también, porque ella estaba recién bautizada. Y ella estaba también buscando la manera de afianzar sus pasos en el señor. Y ella me dice que yo llego en un momento, o sea, yo un momento que la necesitaba y ella un momento que me necesitaba a mí. Entonces, yo sentí esa respuesta de Dios. Yo sentí esa respuesta de Dios y ella también tenía esa respuesta del señor. Entonces, fue un proceso muy lindo, porque el señor nos unió en el momento adecuado. Ella tenía un gran talento y ya tenía tiempo en la iglesia y ellas no lo estaban usando. Entonces, yo, mira, vamos a la metir en los grupos de la bansa, que esto, que... Y ella comenzó a explorar su vida musical en la iglesia. Sí, la verdad, yo, pues, yo ya venía, venía asistiendo hace mucho tiempo desde pequeñita a la iglesia, porque mi mamá, pues, siempre nos llevaba y todo. Pero cuando yo me bauticé, yo dije, no, pues, es normal, ¿no? Dar un tiempo y, pues, ya que cuando el señor permita, pues, servirle al señor como es. Entonces, pues, yo estaba esperando era ese momento en que si me decían para empezar a servir en la alabanza, estar dispuesta. Entonces, ahí en ese momento él llegó, entonces, como que ese proceso de una llegó porque, pues, gracias al señor, pues, empezaron a ponerme a servir. Entonces, ahí empezamos nosotros a compartir y, pues, también en la alabanza. Sí, es decir, es decir, tu momento, en tu momento necesitabas lo que logró hacer York, que fue como moverte hacia el anhelo de tu corazón y también, me imagino, de alguna manera, uno puede verlo como una, como si hubiera hecho un palancazo, que decimos en Colombia, como mover su influencia para favorecerte a ti, pero en realidad esa es la función que hace, y hay que decirlo, cuando uno se une con otra persona es justamente para eso, para ayudar a crecer al otro, para que los sueños del uno se fundan con el del otro y al final se termine empujando, que es lo que yo veo que están haciendo hoy en día. Entonces, algo así fue lo que ocurrió, ¿cierto? Así es, así es, la verdad que, pues, yo siempre he tenido, gracias a mi papá, como decía, apoyo en la parte de la música, pero no lo había visto como primera opción. La verdad, yo soy diseñadora gráfica y a mí me gustó, pues, meterme por esa parte del arte, pero por la parte, pues, de estar en el computador o, sí, como todo es el lado. Pero lo de la música no lo había visto y ya cuando llegó, pues, ya como que empezamos a pensar y de una, de una vimos como, nos vimos como en proyectos grandes y, es más, más ahora seguimos como con eso y cada vez como más grandes. Entonces, eso me encantó, la verdad. Sí, me gustó mucho. Entonces, llega George, habla con el papá, pues, eso fue muy temprano con lo que les estamos escuchando y de ahí al matrimonio, ¿qué pasa? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, él me, él, eso fue en diciembre que nosotros, porque nosotros nos conocimos el 4 de noviembre y eso fue súper rápido, en diciembre ya éramos novios, en marzo, el día de mi cumpleaños, me propuso matrimonio. Claro. ¿Qué día de marzo? ¿Qué día de marzo? El 31 de marzo. Adivina, ¿qué pasa el 31 de marzo? Es que el 31 de marzo va a ocurrir cosas gloriosas. ¿También cumple? No, 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 pero un momento. Pero lo más extraordinario. No, 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 un momento, un momento. ¿Qué pasa el día de marzo del 31? Lo más extraordinario cumple mi princesa hermosa. ¡Ah! Sí, señor. O sea que, o sea que tenemos que unir, reunirnos para celebrar. Pero por favor, por favor, claro que sí. Sí, entonces ese 31 de marzo, él me propuso matrimonio. La verdad, con mi familia siempre hemos sido muy unidos y el día del cumpleaños nos reunimos y él la aprovechó pues que estaba toda la familia reunida y me propuso matrimonio. Sí, eso fue con amo y todo. Un cuento, cuéntanos tus detalles. Bueno, este, ese fue el día del cumpleaños. Bueno, bueno, antes de eso, yo le pedí permiso a sus papás, a mi suegra, a mi suegro. Nosotros hablamos, no, creo que fue dos meses antes, dos meses antes. Sí, yo hablé con ellos, le pedí el permiso de que querías un compromiso con ella. Entonces, el día del cumpleaños yo, pues, el suegro siempre, él tiene una fundación y tiene una cantidad de músicos, como él tiene una escuela musical. Y bueno, ella conoce tanta gente acá en Cali también. Y bueno, yo me saqué con el ramo de flores. Yo dije, no, yo voy a promover por poner matrimonio. Matrimonio es una fecha ideal. Fui con mi anillo y ella no se lo esperaba. Y yo me la arrodillé. Antes se ponga gente, hermano. La arrodillé y yo estaba asustado. Yo no sé, a mí yo tenía un toro acá y a mí no me daban las cosas. Y cómo será que yo creo que iba a tocar con el suegro. Y a mí nunca se me había olvidado los tonos. Y se me olvidó el tono de una canción. Es una locura. Señor, ¿confirmas con los novios que se asustan cuando van a pedir la mano en matrimonio? Sí, sí, porque a mí se me fue la emoción de todo. Ese día me tiró la mano para darme el anillo. Temblaba, la gente muerta de risa. Y yo, no, yo sudaba. Fui a tocar, no digo tono. Entonces, complicado. O sea, es un momento que nosotros como hombres se nos queda en el corazón porque el susto es muy berrajo. Sí, entonces ahí ya programamos de una, eso fue en marzo, y para junio, para, sí, para junio, 24. Tacho, como decimos los niños en Colombia, cuando éramos niñas, ¿no? Stop. Ajá, así, stop para los gringos. Paren, paren, paren. A ver, ustedes ya conocían al Señor, y para ese momento en cuando deciden comprometerse en matrimonio, ¿qué fue lo que cada uno le dijo a Dios para estar seguros de esa decisión? ¿Cómo fue el proceso en cada uno? Bueno, yo me di cuenta de que ella era la mujer de mi vida y la mujer que yo necesitaba en ese campamento. Porque años atrás yo venía orando. Yo venía orando al Señor. Señor, a veces la juventud de nuestra iglesia ora al Señor, pero ora bajo sus parámetros, ora bajo su pensamiento, su concepto. Entonces tenemos que tener claro que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y como es un Dios sobrenatural, los pensamientos de Dios son, no caben, no caben. Entonces, yo lo grabé, Señor, Señor, Tú sabes lo que mi vida necesita, mi vida espiritual necesita, la mujer que yo necesito. Entonces, y es algo muy raro porque yo me doy cuenta de que ella me apoyó muchos años después. O sea, no se dio enseguida, porque mi historia es muy densa. Un momentito, vamos a decirle, hay que decirle a la audiencia, porque por lo que acabo de escuchar, todo hasta ahora va a color de rosa, pero esto se va a poner interesantísimo. Eso es, ya me empezó aquí. Dijo nuestra pareja anterior, dijo, tenía parte 1, parte 2 y la gran tribulación. Exacto. Sí, así es. Sí, nosotros tenemos la parte 1, la parte 2 y tenemos una gran tribulación, pero... Pero vamos a pasar por ahí, así que tenemos tiempo, no te preocupes. Por paz. Entonces, bueno, en esta etapa 1, gracias a Dios, yo me di cuenta, como les dije, en ese campamento. Camila, a mí me reflejó de principio, que era una mujer seria de principios y que temerosa a Dios. Eso yo lo vi. No sé si el Señor me abrió los ojos y eso, güey. Y yo de ahí quedé clara. Y yo siempre tenía, yo siempre consulto con mi pastor. Bueno, siempre llamo a mi papá, que es pastor. Mis padres siempre, mis padres siempre han estado presentes. Yo los llamé a ellos, mi viejo de esto. Y también tengo, llamo a otros dos pastores. Llamó un amigo mío, un pastor, hermano Víctor Vergara. Lo llamé y le comenté, hermano Víctor, esto, esa muchacha. Y el hermano, esa es. Y llamé a otro pastor amigo. O sea, tuve tres pastores porque a veces. El hermano Víctor Vergara es un hombre de sabiduría. Es un hombre que emana sabiduría por sus labios. No, el hermano Víctor Vergara porque nosotros vivimos un proceso. Mi familia, nosotros, mi familia estaba en los lados de Córdoba. Y Realta, Córdoba, mi papá, lo trasladan de Barranquilla a la zona de Córdoba. Porque el hermano Víctor pasa a Montería Central. Y él lleva varios pastores del distrito 8 a Barranquilla. Bueno, en esa colada entró mi papá. Y conocimos al hermano Víctor. Yo conozco al hermano Víctor de mis 14 años. Y bueno, hubo un tiempo donde nos tocó, Piz Viza, estar en la iglesia de él. Yo estuve en el ministerio de mi papá con él. Y el hermano Víctor es un hombre de sabiduría. Un hombre de Dios. Amigos, amigos de que él comía. Y Jorrito, ¿qué? Del plato de él y todos los hermanos. ¡Uy, el hermano Víctor! O sea, éramos muy amigos. Entonces, como éramos muy amigos, yo lo llamé a él. Y el hermano Víctor, y nuestra mujer. Y Jorrito, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? Y yo asustado, porque mi corazón, la que quiero es ella. Y entonces uno quiere escuchar que esa sí es la mujer. ¡Claro! Ese es el gran temor. Cuando yo empiezo a hacer inteligencia, que voy a decir no. ¡Claro! Ese temor, ya había un proceso. Ya habíamos hablado. Entonces, el hermano Víctor de Luna, ¡esa es! Y me fui, me fui, me fui con ella, y bueno. Bueno, sí, la verdad que nuestro proceso fue corto, pero también, pues, yo también venía pidiéndole al Señor. Porque, pues, yo cuando tomé la decisión de bautizarme, la verdad, yo tenía una relación, tuve un noviazgo, y yo dije, voy a terminar, porque él no era de la iglesia. Y, pues, yo tenía muy fundamentado eso cuando empecé a ir a la iglesia. No, en Yugo es igual. No quiero, no quiero estar. La verdad, pues, en mi hogar, mi familia, mi papá no es conocedor del evangelio, él no es bautizado, pero mi mamá sí. Entonces, viví esa experiencia, y he tenido esa experiencia que ha sido, a veces, en momentos difíciles. Porque el no tener como la misma visión, a veces, retrasa procesos, o se limita a uno en muchas cosas. Entonces, eso lo tenía como muy claro, y yo, yo, eso le pedí al Señor, yo no quiero unirme en Yugo es igual. Y yo terminé relación, todo, por eso yo fui a ese campamento. Yo no iba a ir al campamento, la verdad, yo no iba a ir al campamento. Imagínate. Y creo que fue mi mamá la que me animó a que estuviera en ese campamento, y me dijo, no, es preferible que vayas a ese campamento, a que te vayas a otro programa, porque creo que yo tenía otro programa, yo, a mí me gusta la fotografía, y yo tenía como otro evento acerca de eso. Entonces, yo estaba entre las dos cosas. Entonces, yo fui a ese campamento, eso fue el Señor, porque la verdad, el sentir lo pudo el Señor. Entonces, yo cuando empecé, pues ya la relación con Él y todo, yo iba como aclarando esa visión que el Señor me había puesto. La verdad que yo también sentí que Él era la persona indicada, pero también sentí en ese mismo momento, y no sé si te lo he comentado, pero con mi mamá, yo he hablado mucho, y yo sentía que iba a pasar un proceso en un momento duro, pero que Él iba a ser la persona. Entonces, desde el comienzo, yo sentí eso, pero que yo iba a estar ahí para apoyarlo. Entonces, era esa sensación que era, o sea, yo creo que es poco común, no sé, porque uno debe sentirse de una de que sí es la persona, y que todo va a ser color de rosa. Yo iba como preparada de que tenía que ser formada, de que me faltaba irme formando. Entonces, yo tenía ese, es como ese sentir, ese presentimiento. Qué bueno hacer aquí énfasis en algo que usted ha mencionado, sobre todo en el hecho de no unirse en yugo desigual, que tal vez para algún joven, para alguien puede ser algo, un término un tanto extraño, pero es algo muy sencillo de explicar. Es unirte con alguien que no comparte tus principios. Y eso no solamente es un principio, valga la redundancia, que se aplica a las relaciones amorosas y a la vida cristiana, en cualquier aspecto. Una persona que va a construir una casa, no contrata a unos cantantes para que lo hagan. No hace un negocio con ellos, voy a hacer un negocio contigo para que me construya la casa. No, pero es que yo no soy la persona indicada para que hagamos este asunto, porque yo de eso no sé nada. O sea, más o menos eso lo replicas en todos los aspectos de la vida y no se ponen de acuerdo dos personas para hacer algo en común, sino comparten sus ideales, sus principios. Es sencillo, se resumen cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así, en esa parte también quiero enfocar algo, que es que cuando uno está buscando como esa persona, ese compañero de vida, yo recomendaría de que el hobby o algo que les encante hacer, lo puedan compartir. Es muy importante, sí, porque yo digo que si tienen como diferentes gustos en la manera de ellos quererse divertir o distraerse un poco, despejándome en algo, pues que sea lo mismo. No sé. Pueden contribuir. Porque ayuda, por supuesto. Por supuesto. Ayuda, ayuda también. Sí, yo quiero hacer una anotación. Cuando tú compartes, tienes esos hobbies que son muchos, cualquier lugar, cualquier momento es agradable. Nosotros estamos aquí en la casa y nosotros nos ponemos a hablar de algo que nos gusta y duramos horas hablando y somos felices y no necesitamos de estar en una playa o de pronto ir de paseo porque ahora estoy, ahora que las redes, ahora todo, las parejas se han enfocado mucho. Nosotros le decimos los faros, que si nos los faros es de que no, yo estoy aquí en la playa y entonces ya estoy bien con mi pareja porque estoy en la playa. Yo no, o sea, si estás con la persona que tú amas y compartes los mismos gustos, así estén ustedes en el peor momento, en un cuarto, una es feliz. Una es feliz por compartir las mismas ideas. Sí, además de esta pandemia, eso ha enseñado a muchos, ¿no? Saber aprovechar este tiempo y compartir y aprovechar. Aprovechar. Yo quisiera para que avancemos, aquí acaba de escribir algo, alguien, no recuerdo el nombre, dice, yo me uní en yugo desigual y gracias a Dios estamos perseverando en el camino del Señor, algo así para traseando. Claro, claro, es posible que la hermana o el hermano lo haya logrado. Sí, exacto. Pero no es lo que el Señor recomienda. Ni en la historia de todos. Ojo, ojo, esto pudo haber funcionado. No es fácil, no es fácil tampoco. Pero no es lo que el Señor recomienda. Entonces, nos alegramos por la hermana, nos alegramos por todos los que lo hayan hecho. Nosotros conocemos gente, pero yo en lo que a mí respecta no he conocido la primera experiencia que sea agradable. Que hayan sido felices de punta a punta y que no hayan habido ahí tensión y que hayan estado en situaciones delicadas. Pero avancemos, avancemos porque queremos aprovechar el espacio. Sí, exacto. Estamos dando una parte. Avancemos en la parte del matrimonio, ¿no? Bueno, nosotros nos casamos el 24, nos casamos por los civiles y ya el 28, el 29, nos casamos por ya la ceremonia de la iglesia. Y bueno, fue la verdad, fue un matrimonio muy hermoso. Pues personalmente me sentí muy bien, fue muy lindo todo, el lugar que escogimos también, gracias a Dios que pudimos hacerlo en un buen lugar. Y contentos, contentos empezamos nuestra vida viviendo ya en un apartamento, nosotros todos solitos, pues con pocas cosas como comúnmente. Como buena pareja de crecimiento juntos. Pero felices, felices, la verdad. Así es. También es todo bonito el gasto, también, ¿no? Pero muy hermoso, mis padres, mis hermanos fueron, fue un momento muy especial, muy especial. Y bueno, nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros, nuestro mayor tiempo es espiritual. Entonces, ustedes saben que nuestro principal enemigo trabaja con la huerta celestial. Y mi familia siempre ha sido atacada por eso. Entonces, hay otra historia que sale. Nosotros nos casamos, mi hermana, porque ojalá puedan entrevistarla a ella. Porque cuando nosotros nos casamos, ahí hubo el primer problema. Hubo el primer problema, mi hermana tuvo su problema en su matrimonio. Ya ahí ya contará. Fue algo muy duro que se vivió. Porque fue una felicidad que nosotros estábamos viviendo en plena luna de miel. Pero también mi hermana estaba atravesando un proceso de separación. Y por este punto de uniones desiguales. Entonces, desde ahí, Dios nos iba mostrando el camino que nosotros íbamos a enfrentar. Pero gracias a Dios, todo nos fue muy bien. Y creo que después, a los seis meses. A los tres meses de después de habernos casado, empezó nuestro primer reto. Ahí empezó ya, bueno, esta es la realidad. Y ustedes se van a enfrentar a los golpes. O a, ¿cómo le digo? Como a enfrentarse contra el enemigo. En quererles destruir el matrimonio. Y la verdad que fue algo muy duro. La verdad, pasé momentos muy duros. Porque yo decía, a los tres meses, increíble que esté pasando por un problema. Que otra persona quería meterse en nuestra relación. Y la verdad que yo, eso fue un momento en los que yo le pedía al Señor que me diera como la sabiduría. Esa fuerza porque no fue fácil. A veces estamos en la iglesia y no sabemos que hay personas también que son usadas por el enemigo. Y que quieren destruir hogares. Como dice la Biblia, el diablo vino, el enemigo vino a destruir, a hurtar y hacer de todo en nuestros hogares. Y algo que he tenido ahorita en este tiempo muy claro es que el enemigo le gusta atacar mucho a las familias. A las familias. Yo no creería que es el objetivo número uno de él. Exacto. Sí, porque es como lo fundamental en una sociedad. Podemos hacer aquí un paréntesis. Es que ahora que mencionas esto, aquí hay una fiesta muy amplia. Y luego esto se replica en muchos más lugares. Y de ahí la importancia de cuidar el hogar. Y se comienza a cuidar el hogar cuando nosotros elegimos, dejamos que el Señor elija por nosotros nuestra pareja. Ahí empieza el hogar. Cuando nosotros hemos atendido y los que hemos visto que trabajan en estos aspectos, gran parte de los problemas que tienen otros hogares fue porque el hogar primario. Tuvo grandes problemas. Tuvo grandes problemas. En la casa sin que uno se dé cuenta. Y lo único que va a hacer que nosotros detectemos eso. Nosotros no somos expertos, hay que decirlo. No somos ni queremos ni pretendemos convertirnos en consejeros matrimoniales porque somos apenas unos niños en el matrimonio. Pero sí que hemos detectado que una de las maneras como el Señor puede ayudarnos en estas áreas es buscándole en intimidad. Cuando nosotros le buscamos en intimidad, el Señor nos va a dejar ver por dónde están las grietas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué debo hacer? El Señor a mí me ha llamado la atención por algo que no he estado haciendo bien. Incluso en el trato con mi esposa, el Señor me ha enseñado en oración. Amén. Y me ha hecho ver y me ha corregido Él. Pero si nosotros no hacemos eso, me da la sensación que por ahí el enemigo va a empezar a atacar. Amén, así es. Dice una palabra que es totalmente cierta. Lastimosamente, habemos, porque eso fue uno de mis problemas. Yo aprendí fue a los garrotazos. Y la mayoría de nosotros aprendemos a los garrotazos. Ah, el error. Siempre el núcleo. Es que la familia es el núcleo central de la sociedad, dicen los expertos. Entonces, Satanás sabe que si él se mete ahí, el entorno que genera eso es catastrófico. Entonces, lastimosamente, nosotros, gracias a Dios, nosotros estamos aquí, pero porque nos tocó fallar. Y aquellas personas que nos están escuchando ahora y que tienen esa oportunidad de escuchar los problemas de muchas parejas que han pasado por aquí, y ahora nosotros les estamos diciendo, la intimidad con Dios, ese es fundamental. La búsqueda de Dios es la clave del éxito para nuestras familias. Eso es, nosotros, bueno, en nuestros primeros tres meses tuvimos ese pequeño problema por mi descuido, porque yo, se va alejando uno un poco de la búsqueda de Dios. Cuando uno comienza, uno va a la iglesia, en ese tiempo tú puedes ir a la iglesia y todo eso, pero, ¿qué está pasando con los hogares de ahora? ¿Los celulares? ¿Con quién estás chateando? ¿Con quién chateas WhatsApp? ¿Con quién miras Instagram? ¿A quién sigues? ¿A quién sigues en Facebook? ¿Cuáles son tus likes? ¿Cuáles son tus raciones? ¿A quiénes le dices? Es desde ahí comienza el enemigo a carcomer, ¿sí? Porque él te ve dándole like a una mujer, de pronto que no es tu esposa, o tú dices, ve esta dignidad, se ve sensual, se ve esto, se ve lo otro, pero esto no tiene nada, un like aquí. Pero eso no tiene nada, el enemigo te va viendo y te va presentando después esas opciones que tú, en tu mente, ya vas materializando. Entonces, fue uno de los problemas que tuve en mi vida pasada, no tuve el control, y bueno, yo creo que ahí... Sí, en esa parte yo también diría que cuando uno se casa, uno ya tiene que mentalizarse de que uno ya va a vivir para esa otra persona. A veces hay personas que se casan, pero siguen como si fueran solteros. Entonces, en esa parte tenemos que cuidarnos en nuestras amistades. Por ejemplo, él también tenía muchas amistades mujeres. A mí eso no me incomodaba, pero también tiene que uno tener en cuenta de que ya las amistades mujeres toca marcar un límite. O sea, yo he visto ahorita, ahorita los jóvenes en las iglesias, hay un evento y eso son cantidades. Bueno, ahorita pues ya por la nueva normalidad, la nueva normalidad que hay, pues no hay muchos eventos. Pero antes se veía mucho, y más en una convención, usted llegaba y que los amigos y que el besito y como esa confianza se ve en la iglesia. Se ve en la iglesia. Pero también, bueno, eso se ve más normal como en una persona que no conoce de Dios. Pero los jóvenes ahorita tienen como mucha confianza y con el chateo pues llegan a conversas como más cercanas, más íntimas y empiezan como con esas libertades. Esas libertades. Yo llego y encuentro todo así, tirado así, como uy, y veo la carta y eso fue un día olvidado. Es un día terrible, un día que no quiero volver a recordar ese día. Pero ese día yo, yo me acuerdo hasta lo que preparé. Y ese día, bueno, yo tomé la decisión y con una amiga que es de la familia, me ayudó a conseguir tiquetes y todo, y yo me fui. ¡Suscríbete al canal!